Quiero saber si a partir de la eliminación de hoy, lo único que queda para salvar el semestre es salir campeones nacionales. Ustedes sienten que se comprometen de que solo siendo campeones del fútbol Tico logran salvar esto. Y Mariano, lo otro es una explicación futbolística de qué está pasando con Zapriza a nivel de resultado, que en el fútbol nacional los últimos cuatro partidos no gana y hoy se lleva este mazazo futbolístico a nivel de resultado. ¿Qué ha pasado con el equipo en las últimas semanas? Gracias Mariano y buenas noches. Buenas noches. Con lo primero, quiero decir que estamos dolidos, que quedamos fuera de esta liga, que teníamos la ilusión de jugar una semifinal nuevamente. Y bueno, estamos muy dolidos. Yo creo que dimos nuestro máximo esfuerzo, que de eso no nos podemos reprochar nada. Y en ese sentido no tenemos nada que decirnos. Después, tal vez, futbolísticamente sí, tal vez no ha faltado. Nos faltaron un poco de ideas ahí en el último cuarto. Pero bueno, ahora hay que levantar la cabeza. Mirá, nosotros estamos siempre comprometidos con Zapriza. Siempre. El último campeón de la liga fuimos nosotros. Entonces, no podemos decir que el año es un desastre. Estamos dolidos, como te digo recién, quedamos fuera de una eliminación, no nos gusta para nada. Y nos queda el campeonato nacional. Y comprometidos estamos siempre. Y el objetivo era pasar a semifinal y seguir metidos de lleno en el campeonato nacional. Nos quedan tres partidos, vamos a dar lo máximo y vamos a intentar llegar entre los cuatro primero para poder pelear por otro campeonato. Mirá, no sé en qué partido anterior viste que metimos cuatro goles en nuestra casa. Creo que fue un equipo bastante ofensivo en ese sentido. Este partido sí lo puedo entender que nos faltaron, y lo dije recién, que nos faltaron ideas de tres cuartos hacia adelante. En ese sentido sí puedo estar de acuerdo. Hoy tal vez planteamos un partido diferente que al que jugamos en nuestra casa. No es obviamente lo que caracteriza a nuestra institución, pero sabemos que por momentos el rival te lleva, el rival también juega, el rival estaba necesitado. Nosotros teníamos que cuidar un resultado, lo estábamos haciendo bastante bien y bueno, se nos escapó. Recién dije que estaba dolido, que todos estamos dolidos por esta eliminación. Queríamos seguir en esta competencia, queríamos luchar por otra semifinal, no pudimos. Y bueno, nada, queda levantar la cabeza y dar todo en estas tres fechas de campeonato nacional que nos quedan. Bueno, la verdad que nosotros salimos, siempre teníamos un sistema de juego con un solo nueve de referencia, esta vez salimos con dos nueve de referencia. A veces los sistemas no quieren decir mucho. Nosotros, repito, hoy tal vez en tres cuartos no han faltado un poco de ideas, no las supimos resolver. Teníamos un rival que nos llevaba a nuestro campo, que por momento no podíamos salir y no era lo que queríamos, obviamente. No era lo que queríamos salir solo a esperar. Nosotros somos un equipo muy grande como para poder lastimar al rival futbolísticamente. No se nos dio. En nuestra casa sí se nos había dado y hoy se dio un partido diferente. La verdad que estamos dolidos, repito. Estamos dolidos porque queríamos seguir y queríamos estar y jugar una nueva semifinal.